Dame tu perdón, jamás habrá quien separe, amor de tu amor, ay mío, es porque, si adorarte hay sí, es que el amor es mío, tengo cantura en mí. Tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el amor de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión, te calmo mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía, mi pobre corazón. Muchísimas gracias, y les ofrezco una disculpa, si alguna palabra dije que no les haya gustado, es parte del show, pero lo más importante, por lo que vine hoy a verlos, y espero haber hecho lo que yo quise hacerlo sentir bien. Que la pasen muy bonito y que sean muy felices, muy buenas noches, y que gocen de mucha vida, paz y felicidad. Si tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el amor de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión, que te calmo mis angustias, con un poco de amor, con un poco de amor, que eres todo lo que ansía, que eres todo lo que ansía, mi pobre corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!